Buenas tardes, muchas gracias por venir en nombre de la Biblioteca Nacional. Vamos a tener una conferencia de Javier Ortega, catedrático de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid sobre el dibujo en arquitectura. Como saben, esta mañana hemos inaugurado una preciosa exposición comisariada por Pedro Moleón que les va a introducir la conferencia. Y por mi parte cumplo con esta pequeña bienvenida de la Biblioteca Nacional que les pediría que me acompañaran en el agradecimiento a nuestros dos invitados con un pequeño aplauso. Buenas tardes a todos también. Bien, esta mañana en efecto, ya lo decía el director cultural de la Biblioteca Nacional, se ha inaugurado la exposición que sirve de referencia también a la conferencia que va a impartir ahora. El profesor Javier Ortega trata, ya lo han visto, sobre arquitectos españoles del siglo XX en la Biblioteca Nacional y tiene un subtítulo que es muy importante y significativo porque marca un poco cuáles son los límites de la exposición. El subtítulo es Donaciones. Uno no puede esperar, lo digo porque esta mañana había gente que lo esperaba y que me lo decía. ¿Y por qué no está no sé qué cosa tan importante de Gutiérrez Soto, por ejemplo, que es un hombre, uno de los arquitectos que están representados en la exposición? Ahora, es que no sé si es un problema de distancia. A ver, sigo, me avisa si quiere, si no se oye bien. Más cerca entonces, más cerca. Bien, subtítulo de la exposición, Donaciones. Es muy importante. Yo tenía interés en que fuera así. Es muy importante porque lo que hay en la exposición, 40 dibujos, nada más, exclusivamente, 40 dibujos originales, tiene que ver con lo que existe en los fondos documentales de dibujos de la Biblioteca Nacional. Uno no puede esperar que haya cosas que no estén aquí. Lo digo porque esta mañana se suscitaban comentarios de ese tipo, ¿cómo no está tal cosa de Gutiérrez Soto? Pues porque no, no es un dibujo que tenga en la Biblioteca Nacional ninguna representación. Tal proyecto o tal cosa. Si uno acepta, por decirlo así, esa regla del juego, esa condición, la exposición yo creo que se explica por sí misma. Verán ustedes que todos ellos son dibujos espléndidos. Yo he intentado que tuvieran ese valor, casi podría decir, artístico. El profesor Javier Ortega nos va a hablar ahora del valor instrumental que tiene el dibujo como instrumento del proyecto de la arquitectura, como forma descriptiva y demostrativa de en qué consiste lo que se va a hacer como anticipo de un futuro, como posibilidad. Nos va a hablar de ese valor instrumental y nos va a hablar también de un valor documental que tiene el dibujo siempre, inevitablemente. El dibujo de la arquitectura, obligadamente, y lo acompaña. A mí me gusta también entender el dibujo desde puntos de vista también artísticos. Hay momentos en los que el dibujo se convierte en un fin en sí mismo. Los dibujos que hay en la exposición, todos ellos tienen un valor instrumental y desde luego tienen un valor documental. Yo diría que muchos de ellos, si no todos, muchos de ellos tienen también un valor artístico. En ese sentido, he intentado seleccionar los que, desde el punto de vista, de una forma más clara, tenían ese valor. Y, por lo tanto, los convierten, se convierten, más allá del instrumental y del documental, en una pieza propiamente de exposición. Eso no quiere decir que no haya dibujos meramente instrumentales. Hay dos plantas solamente en la exposición, dos plantas que, desde mi punto de vista, son importantes. Una, por ejemplo, de Gutiérrez Soto. Gutiérrez Soto es un arquitecto famoso por la capacidad de racionalizar los usos de una vivienda y por la capacidad de distribuir sus espacios de una forma enormemente representativa, enormemente elocuente y también, en muchos momentos, espectacular en sus edificios, sobre todo en esos edificios para la alta burguesía madrileña, de los que tiene un montón de ejemplos en Madrid. Una planta de Gutiérrez Soto, que, además, la vía entre los fondos de la Biblioteca Nacional era obligada y hemos tenido la suerte de que, como la vía, pues está colocada en la exposición. Hay otra planta, nada más, en la exposición, que es una planta de Pedro Vidagor, que explica el estado de los edificios Manzana, Manzana y Solara Solar del barrio de Arguelles, justamente en el año 39, después de la Guerra Civil. Pedro Vidagor estaba encargado de la reconstrucción de Madrid después de la guerra y, claro, ese tipo de plano tenía que ser para él muy instrumental. Le hacía falta conocer cuál era el estado de cada uno de los solares. Verán ustedes que hay una leyenda a la derecha que dice solar vacío, edificio muy afectado, edificio medio afectado, formas de valorar en qué estado se encontraban. Bien, es otra planta, en ese sentido, muy instrumental, que está en la exposición y que tiene un enorme, yo creo, enorme interés por su valor documental también. Por lo demás, el resto yo les diría que tiene un enorme valor artístico. El nexo de unión, casi les diría, de todos los dibujos originales de la exposición es el valor del dibujo, como instrumento, como documento, que da valor al plano como documento y también por su valor artístico. Yo creo que de todo ello nos va a hablar ahora el profesor Javier Ortega, catedrático, efectivamente, de la Escuela de Arquitectura, catedrático de dibujo de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Como catedrático de dibujo, un gran, enorme dibujante. Yo doy fe, yo diría que Javier Ortega es el mejor dibujante que conozco, sinceramente lo digo, y lo digo delante de él y no quiero abrumarlo. Y lo curioso es que lo es a mano y lo es con el ordenador, algo que yo admiro muchísimo porque es un mundo del que lo ignoro todo y del que me gusta ignorarlo todo, además. Pero también ese virtuosismo lo posee Javier Ortega. Es quien mejor nos va a poder hablar del dibujo de la arquitectura española del siglo XX. Yo, por lo tanto, los dejo en sus manos y cuando quieras, Javier, arrancamos. Pedro es un amigo, evidentemente, y es compañero también de un grupo de investigación que se llama Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad. No sé si se oye bien. Bueno, no. Y Selena, que no. Ante todo, buenas tardes. Agradecer doblemente a la Biblioteca Nacional y al Museo la oportunidad y la tarea que me trae aquí y, desde luego, su asistencia, porque con lo complicada que es la vida, pues estoy gratamente sorprendido y espero no defraudar. Para no defraudar, tal vez, lo primero sería un poco advertir de los límites de esta ambición que puede parecer pretenciosa. Es decir, un enunciado como este, el dibujo de arquitectura en España en el siglo XX, yo creo que más bien es una tarea por hacer. La idea es fundamental, es que esos dibujos que forman parte, como ha explicado Pedro, de una donación que ha llegado a la Biblioteca Nacional y que enseguida conviene difundir, tratar de darle un marco de referencia que yo entendería en términos de dibujo como un esbozo, como un croquis. Tal vez, la mejor manera de entenderlo fuera una cosa que no sé si es chusca o graciosa, pero cuando yo tuve que recoger este encargo, digamos, de Pedro, de hablar del dibujo de arquitectura en España en el siglo XX, pues como todos, hoy día, empiezas a buscar en Google esa asociación de palabras y resulta que, para sorpresa mía, el que aparecía era yo. Entonces, entre una cierta perplejidad y, por otra parte, muy fácil de explicar, en ese sentido un poco repetitivo, tautológico del enunciado, pues salía un poco el tema de la conferencia. Entonces, digamos que yo vengo a hablar y a escucharme a ver si aprendo algo. En ese sentido, yo casi podía empezar a girar un poco el título y tal vez decir Dibujos de arquitectura España siglo XX. Como el discurso, frente a lo que hoy parece que está de moda, que es hablar con muy pocas imágenes o hablar con una o a veces sin ninguna, yo creo que el dibujo fundamentalmente es imagen y tal vez haya demasiados dibujos. Si uno profundizara más, tal vez debía haber menos, pero bueno, yo sobre todo lo que he tratado es de buscar, ordenar y transmitir una historia articulada fundamentalmente a través de la imagen. Una vez explicada esta limitación y otras que va a haber, yo enunciaba ahí dos conceptos, dibujo y proyecto, dibujo y catalogación. El segundo aspecto es básicamente lo que va a ser el tema de la conferencia de mañana de mi colega Manuel Blancolaje. Ese aspecto del archivo, la memoria, la gestión de los fondos, porque es una gran, enorme tarea que no tiene límites. Y antes estaría esa relación dibujo-proyecto, que es bastante obvia, pero que a mi modo de ver ambas de alguna manera succionan, arrastran y no sé si secuestran el dibujo. Porque en la tercera línea se plantea una pregunta. ¿Podría existir una autonomía del dibujo de arquitectura? A mi modo de ver, como una persona que lleva 33 años tratando de iniciar a los alumnos a un lenguaje que creo que es, como todo lenguaje, propicia dos cosas, que es pensar y comunicar y que es inherente a la arquitectura, esta solicitación del dibujo de proyecto, o sea, pensar que el dibujo de arquitectura siempre está sometido al proyecto, a la prefiguración del futuro, o que estaría como un poco, con perdón, fetichizado, un poco por la catalogación, que ambas son estrictamente lícitas y yo creo que absolutamente imprescindibles, pero sería si se puede leer el dibujo desde esa autonomía, como un corpus que forma parte del dibujo, pero que, aplicado a la arquitectura, desde luego a mí, es un tema que personalmente me fascina. Y, si hubiera que iniciar esta tarea, que así lo planteo, veía qué aspectos deberíamos atender en una investigación, digamos, sobre esa ordenación complicada en toda época y, sobre todo, en el siglo XX, que sería observar, por un lado, qué tradición llega a ese siglo, cómo es la formación y hay un escoramiento hacia esa faceta docente de la institución académica, de la escuela, qué medios gráficos van apareciendo para ir entendiendo esa concreción de los recursos, qué influencias externas vivifican y alimentan esa tradición, y, sobre todo, ese ver el dibujo no aislado, sino enraizado a arquitectos que hacen, y que hacen arquitectura y que hacen otras cosas. Ahí se abriría también una cuestión que creo que sería importante precisar, y es hasta qué punto un arquitecto como Zoazo, que creo que tiene aquí siete mil dibujos, que son todos suyos o no, porque siempre son los dibujos de Le Corbusier, de Wright, ignorando muchas otras manos, normalmente entendidas como negros, pero que participan también en ese hacer. La última línea habla de dos cosas que casi no van a estar, que sería, digo, proponer una dimensión al asunto, que serían los aspectos urbanos, el dibujo de la ciudad, que es una cosa también fascinante, y el dibujo que opera sobre el patrimonio. De hecho, Pedro aludía ahora al plano de Vidagor, de los destrozos de la guerra, que también hay una muestra ahí, o hay una axonométrica de Antonio Fernández Alba sobre el Observatorio Astronómico. Lo digo que eso yo, en principio, no voy a atenderlo, porque sería también una tarea ímproba y una tarea muy amplia. El recorrido, entonces, va a ser fundamentalmente un croquis, como este dibujo, que va a discurrir fundamentalmente a lo largo del tiempo, pero viendo que también el espacio de la cultura, de los edificios, tiene otras lecturas que trataré de hacer rápidamente. Tal vez sea una manía, pero a mí me ayuda mucho poner las trayectorias vitales de los arquitectos. Ahí estaría indicado en naranjita su periodo de formación. Y esa columna del tiempo, con esa terrible fractura de la guerra civil, que está ahí rayada, y viendo que hay personajes que yo he seleccionado más o menos 20 o 21, no todos los que están aquí aparecen en la imagen, no sé, es un ensayo de ordenación en varios frentes, pero, desde luego, yo creo que el tiempo en relación con el espacio son dos categorías, creo que siempre fundamentales. Viéndolo así, igual que decía Pedro esta mañana en la selección de dibujos, yo creo que son todos los que aquí están, pero no están todos los que son. Evidentemente, como en cualquier dibujo, el dibujo lo que tiene sobre todo es una necesidad de seleccionar, de potenciar y de relegar. Y pediría disculpas de antemano porque no aparezca alguien, pero, bueno, esto es una interpretación. Y en ese sentido puede parecer un poco extemporáneo decir Velázquez Bosco, Gaudí, Manuel Zabala Gallardo, o sea, hay gente que creo que es inexcusable, otros que tienen una faceta académica y, a grandes rasgos, podíamos ver esos periodos de formación anteriores a 1900. Enseguida cruzaríamos con Flores, Ana Sagasti, López Otero, Zoazo, Muguruza, Mercadal, Soto, todos los que se titulan entre 1900 y la fractura de la Guerra Civil, para ir acabando con carreras de estudio como Cabrero, Fisac, Sota, que son partidas por la guerra. Y que entonces, bueno, la referencia a después es un poco tratando de establecer una cierta distancia porque veríamos que, por ejemplo, en los años 20 desaparecen figuras como Velázquez Bosco, Gaudí, Lampérez, otros son más longevos, y básicamente sería una contemplación de un periodo que sería casi las décadas centrales del siglo XX. Porque a partir de los años 80, aparte de la distancia, que es demasiado corta, se producen luego innovaciones en las que no entra un absoluto, como es la aparición del dibujo por ordenador y todo este tipo de cuestiones que tendrían su atención específica. Otra cuestión que está en el título y que dices España. Claro, aquí es inevitable que desde esta perspectiva Madrid sea... Yo he intentado hacer referencias, hasta que me ha sido posible, de otras figuras, pero ha notado aquí la procedencia de nacimiento, de patria y de acción de los arquitectos que aquí se ve, aunque sea una óptica de Madrid, veríamos cuánto hay una presencia y una irradiación también a todo ese conjunto que llamamos España. Bueno, a partir de esto, empezaríamos a ver, dices, Gaudí, sin duda, el arquitecto más mediático de toda la cultura española, sin duda, que siempre, a mí me ha costado muchísimo encontrar dibujos de Gaudí, por ejemplo. Todas las monografías de Gaudí siempre son fotografías, literatura, y bueno, me parecía, no sé si entrañable, pues ver este arquitecto recién titulado en el 78 con su proyecto Fin de Carrera, que es una universidad, y esta es la sección del Paraninfo, o ejercicios de esa recién inaugurada Escuela de Barcelona del año 75, en la cual estos ejercicios, digamos, de aprendizaje forman parte de ese recorrido. Y es curioso también la falta de presencia de documentos como la Casa Milá, o la famosa Pedrera, en la cual ver, digamos, todo proyecto debe tener una licencia. Entonces, ¿cómo era ese alzado que Gaudí plantea a la hora de pedir licencia? Acompañado de otra cuestión que creo que habría que potenciar en nuestra cultura gráfica, porque ese es un dibujo de los años 50, que precisamente intenta analizar y comprender lo que realmente se hizo, y que de esa comparación, análisis y profundización son tareas que creo que son complementarias y necesarias en esta cultura gráfica. La planta de la Pedrera, por ejemplo, hablábamos antes de la planta. Yo, desde luego, el dibujo de arquitectura en ese equilibrio que yo veo siempre absolutamente imprescindible entre lo, hablaba antes Pedro, entre lo artístico y lo técnico, para mí la arquitectura, si no tiene ambas cosas, no es arquitectura. Y, en el fondo, desde la etimología, el arts y la technique, en realidad son el hacer humano, uno, digamos, más suelto, más libre, más fácil, y el otro, tal vez, más pautado, ayudado por la técnica. En ese sentido, y frente a la predominancia de todas las otras estrategias de maquetas, de pruebas, etc., yo creo que esta atención gráfica a la planta de la Pedrera, cómo se inicia, cómo se acaba, el croquis de la casa Batlló, en el cual ves ahí, no sé, esa estructura métrica y formal cuajada por otras entradas, pero que no deja de tener plantas alzadas y secciones, que realmente yo creo que es el verdadero territorio de la arquitectura. Evidentemente, cada autor solo va a tener así, digamos, cuatro rasgos, y me sorprendió, aunque la imagen es mala, descubrir que Gaudí, en 1908, tiene este proyecto de hotel en Nueva York, que yo no conocía realmente, o la iglesia de la Colonia Huel, que se queda a medias, y en la cual podíamos ver este dibujo realmente excitante, que por otra parte parece que tiene unos ciertos invariantes, como de termiteros, que estaría en relación también con la Sagrada Familia, y veríamos ese hacer que intento ver en parte. Trataré de aludir mínimamente a obras que fundamentalmente están centradas en monografías de arquitectos. Esta es una de Vázquez Bosco, de Miguel Ángel Valdellou, que ha tratado mucho toda esta época, sobre todo de la primera parte del siglo XX, en la cual, aunque van apareciendo los dibujos, nunca o casi nunca hay una atención específica del dibujo, pero en las componentes que se van a introducir en el siglo XX, una de ellas será la axonométrica, como veremos enseguida. Entonces, sería ver también cuánto Vázquez Bosco utiliza la axonométrica también como parte del entendimiento y la explicación de sus proyectos, y aquí tendríamos una impronta muy importante justo a principio del siglo XX, que es Augusto Choasí, y su manera de contar la historia de la arquitectura a través de la axonométrica. Porque esas influencias que empezamos a ver de fuera son rápidamente recogidas por personajes que no son tan famosos por su aportación al proyecto, como puede ser Vicente Lampérez o Puchica del Falc, que en la década de los años 10, Lampérez hace dos obras monumentales, que no sé si son o han sido reconocidas, sobre la documentación de arquitectura civil y eclesiástica, y Puchica del Falc hace una investigación muy profunda sobre el románico en Cataluña, en los cuales recogen rápidamente este sistema narrativo, de hecho así lo incorporan a sus historias. Bueno, entrando en figuras que yo entiendo clave, desde luego desde esta óptica tal y como la he planteado, uno de ellos sería Antonio Flores Urda Pilleta, que también tiene en un estudio colectivo dirigido por Salvador Guerrero en la residencia de estudiantes, y que produjo un magnífico catálogo del cual están sacadas estas imágenes, en las cuales empieza a aparecer también una relación con la pintura que es realmente interesante, no sólo ya en esa relación pintura-arquitectura que va a incentivarse en el siglo XX, sino también hasta los propios retratos de los arquitectos. Flores está pensionado en Roma, este es de Ortiz Echagüe, este es de Ponsorolla, perdón, de Ponsorolla, de Joaquín Sorolla, aquí le tenemos de joven, de mayor ya como profesor de dibujo de la Escuela de Arquitectura, y dos caricaturas, una de Carlos de Miguel, y en las cuales este es un entrañable apunte de su hija, que creo que también estudió arquitectura justo el año de su muerte, que es en el 41. Aparte de esta resonancia entre el dibujo y la imagen del arquitecto, veríamos cómo se van encadenando un poco las cosas, porque Flores tiene una, cuando está acabando la carrera, en 1903, tarda ocho años, porque las carreras antes eran muy largas, y esta es su promoción de 1903, entra de ayudante o trabaja con Velázquez Bosco, en esos encadenamientos como de escuela, de maestro, discípulo, tarea, hacer estos magníficos que se han sacado solo cuatro muestras de levantamientos de la Mezquita de Córdoba, en los cuales revela realmente una condición gráfica muy intensa, que se ve enfatizada por su premio de Roma y su viaje por Europa, que en ese sentido va a recoger influencias que luego volverán a España, estos son dibujos de, a mi modo de ver, también enormes atractivos de Venecia, y esa cuestión académica de una reconstitución o restauración del teatro de Taormina en Sicilia, y ese tipo de proyectos un poco melancólico, enfáticos, de un jardín a los náufragos, que este es el jardín del amor, en los cuales veríamos estos recursos de dibujo, digamos, muy propios de principio de siglos, pero vivificados por esa cultura europea, de hecho, Florez parece que trabaja también con Otto Wagner, y en estas pinceladas sería sólo ver que ese encargo complicado y fallido que tiene desde el año 25 el Teatro Real, no sé si tiene algo que ver, digamos, entre el 25 y el 31, un cierto cambio de registros o de expresión gráfica, en lo cual estas perspectivas, digamos, de transmitir el proyecto un tanto antiguas o del periodo anterior van siendo no sé si fertilizadas por recursos como el fotomontaje en una técnica, digamos, que está tal vez importada de Europa. Un poco es curioso que Teodoro Nasagasti estaría abarcado por el ámbito vital de Florez, ambos también pertenecen a la Escuela de Arquitectura, Nasagasti muere tres años antes que Florez y nace tres años después de una vida realmente más corta y de Nasagasti que hay otro catálogo también muy intenso y sería destacar solo dos cosas, esta potencia del dibujo que me parece que es el fin de carrera o el premio de Roma y todo este dibujo poético, ensoñador, mezclado con una cierta reivindicación de la transformación de los planes de estudio que también uniría a Florez en un texto muy conocido sobre la enseñanza de la arquitectura que tiene también palabras críticas sobre el planteamiento del dibujo o, bueno, esta es la imagen de Ana Sagasti justo en los últimos años en los cuales este dibujo de las ruinas de la guerra nos habla de su muerte en el 38 y posteriormente es uno de los pocos arquitectos que se compromete a escribir un tratado de dibujo que es cosa muy difícil y, bueno, que casi es un emblema de su entendimiento de la arquitectura y el dibujo como arte aunque Ana Sagasti a la vez tiene una revista fundamental que es la construcción moderna en el cual precisamente reivindica todo ese conocer de la técnica de la actualización etcétera etcétera la verdad es que los personajes es difícil sintetizarlos en cuatro imágenes y no sé cuántas palabras porque todos estos personajes que van apareciendo seleccionados en principio por su intensidad gráfica tienen muchas dimensiones añadidas decía que ambos pertenecen al problema de la docencia y de la escuela de arquitectura otro de los aspectos que creo que sería interesante no me voy a enredar mucho porque es un tema todos estos temas serían como susceptibles de investigaciones parciales no sería de tesis para ir sumando dimensiones los planes de estudio del siglo XX realmente son muchos yo simplemente he seleccionado el del 14 el 33 el 57 y el 64 que ya es el que a mí me tocó que ya va habiendo uno porque luego hay el de 76 el del 96 el del 2010 parece que no sé siempre hacemos un poco lo mismo aunque de distinta manera yo lo esencial que destacaría aquí aparte de lo que se podía profundizar en quien enseñaba que se hacía sería ver que desde luego el dibujo siempre ha sido un filtro el dibujo ha sido un filtro selectivo para la profesión y que entonces había en todos estos cursos siempre como un problema de acceso unos cursos preparatorios otros de carrera que se iban condensando hasta el plan del 64 que era cuando habían las masas que acceden a la carrera y que ya el dibujo en principio no era selectivo sino que la selección era lo duras que eran las asignaturas gráficas a la hora de estudiar y simplemente destacar otra cuestión y es que yo en eso creo que soy un poco crítico hoy día la predominancia absoluta es las asignaturas de proyectos el dibujo que antes era ese filtro y que tenía mucha preponderancia al principio era tal vez excesivo y eso es lo que criticaban a Sagast y Florez pero era más dibujar lo conocido pensando que cuando lo dibujabas te adueñabas de él y solo al final había unas denominaciones un poco ambiguas de proyectos de conjuntos etcétera esos niveles gráficos que se observan un poco aparte ya de quien dibuje también tienen que ver con esta digamos intensidad de la formación para dar una muestra de ello simplemente y cogiendo un arquitecto de Jaén como Luis Berges Martínez su hijo que también es Luis Berges y que colabora con Chueca en documentar el patrimonio de Jaén han producido una monografía que por lo menos daba una muestra de los trabajos del padre que está aquí su caricatura que era otra cuestión muy de los arquitectos y las promociones en los cuales en los años justo del cambio de plan se veía este variopinto y realmente mundo que a veces las asignaturas era copia de elementos hernamentales y les llamaban cachos y era como ir dibujando dibujando y dibujando tal vez sin esa otra implicación en el proyecto en los cuales bueno pues se copiaban láminas se hacían acuarelas esto era una intervención sobre el Alcázar de Toledo y tan solo realmente digamos que aquí se evidencia esa cuestión de un empeño en lo gráfico tal vez un poco vacuo y cuando llegabas a los proyectos en los últimos cursos de carrera pues aparecía este momento digamos un poco no sé si patético en el cual pues no sé aquí se ven influencias de palacios proyecto de central de teléfono casi es como el palacio de las comunicaciones que se estaba construyendo por esos años recién terminados o pruebas de final de carrera de esas cuestiones un poco enfáticas que decía arco triunfal conmemorativo de la victoria de Carlos I ese era un poco el tema del fin de carrera con esas pruebas de repente que era que se encerraban hacían un croquis luego lo desarrollaban con un tablero pegado bueno esa cultura del XIX que aquí veríamos esa promoción de Luis Berges Martínez coincide con otras cosas en el espacio y en el tiempo una de ellas sería y es de lo poco urbano que va a salir aquí que es un poco la gran vía de Madrid iniciada hace poco se han hecho ese centenario tan bueno 2011 y debo decir que gracias a ello ahora lo veremos enseguida si ha empezado a aflorar esa posibilidad documental de por ejemplo de labores que se han repetido en parte pero que por ejemplo un gran depósito de dibujos que también es enorme sería el archivo de Villa y que entonces ahora en la red a partir del centenario cada edificio tiene asociada una documentación que te puedes bajar en imagen y que son como pasos en esa cultura de conocimiento de arquitectura de ciudad nuestro patrimonio y el dibujo de arquitectura porque la gran vía por una parte es conocido que es el proceso de ruptura este es el plano inicial de los solares y este es un curioso plano de esa otra faceta que en España está poco cultivada que sería el dibujo que intenta transmitir esa lectura urbana o arquitectónica este es un plano de la revista Cortijos y Rascacielos dirigida por Fernando de Chou de 1953 en el que veríamos el inicio del proyecto y el fin de alguna manera todavía no está el edificio de España estaba en construcción porque la historia perdón la gran vía de alguna manera podía ser una historia lineal de la arquitectura madrileña y en parte española en el cual casi los periodos son 1910 1920 30 50 yo creo que es un cierto privilegio poder leer ese fragmento urbano como una especie de historia viva o material de la arquitectura de ese momento y simplemente en ese juego vamos a detenernos un momento en un encuentro que es fundamental entre los años 25 y 30 cual sería el entorno de la plaza de Callao hay un dibujo que yo no encontraba precisamente en el legado de la biblioteca o en la donación perdón del alzado de lo que luego se llama el palacio de la música en el que es interesante ver los inicios de Zuazo que ya es un arquitecto de mucho recorrido Zuazo realmente era un arquitecto impresionante y sobre todo lo que ahora llamarían un emprendedor era gran se encargaba como empresario muchos edificios a él mismo luego veremos las conexiones en obras importantes de la república pero estos pequeños croquis de aquí hablarían de esa especie como de perplejidad estilística y este es un poco el camino del dibujo que está allá abajo que es muy bonito y este detalle de planta alzado y sección digamos en esa arquitectura carnosa comprometida con un tiempo podríamos decir de transición y en las plantas realmente siempre estaba este programa complejo que había una sala de baile fiestas en el sótano la sala de cine y un dramático plano de la cubierta que acompañado de esta sección habla también de los peligros de la arquitectura realmente en la obra a punto de acabarse se hunde la cubierta y mata a una persona vecina de lo que hoy es el palacio de la música y lo que aquí está en rojo sería precisamente aquella parte dañada que vuelve a proyectarse y a construirse en esa lucha que establece la sección siempre con el plano vertical con la con la gravedad la sección la planta la sección y el alzado la verdad es que tienen desde la disciplina unas lecturas realmente interesantes en las que ahora no voy a entrar mucho pero sí reivindico frente a esa componente artística ese recorrido continuo de la arquitectura del dibujo de la arquitectura en su proyecto en su construcción y en su apreciación cruzando en diagonal nos encontraríamos a Muguruza está aquí Carlota Augustos que está haciendo una tesis sobre el personaje que Muguruza realmente aparte también su implicación docente es uno tiene una curiosa publicación que se llama 100 dibujos y Muguruza siempre ha pasado por ser uno de los arquitectos mejor dibujantes de hecho cuando yo he estudiado la carrera había un blog que se llamaba Muguruza que parece que era un formato que existía no sé son cosas que están por ver de esos 100 dibujos que en realidad es una especie como de memoria añorante de sus fracasos un texto así un poco intenso he descubierto que yo no conocía su restauración de Sagunto que por ejemplo que hace una reconstitución de cómo era Sagunto o este apunte del nuevo Aztán en el cual casi es este estilo genuino Muguruza y sobre todo tal vez su obra digamos en este encuentro espacial La Casa de la Prensa que es un edificio de mucha intensidad en lo que siempre aparece la perspectiva pero pocas veces aparece su digamos articulación arquitectónica de planta sección alzado era un edificio de un complejo programa una imagen digamos renovadora y con muchas implicaciones por fuera por dentro tal vez más dudosa pero estos documentos nos hablan de su digamos radiografía interna como siempre se suele ver por fuera crucemos ahora a la acera de enfrente para encontrar uno de los grandes hitos en este encuentro espacial de la plaza del Callao cual sería el edificio Carrión que despierta un concurso que ganan unos arquitectos relativamente jóvenes que acaban el 27 en el 31 ganan el concurso que son Luis Martínez Ceducci y Vicente Eced en el cual simplemente entrar por la sección que es una sección rara en la cual las plantas que este es el sótano y este es el programa siempre de sala de actos que encima tiene unas crujías que cierran y se posan sobre la sala de actos y obliga por ejemplo a una cuestión que es unas grandes vigas que se llamaban Bierendel que también forman parte de ese dibujo del edificio y que además el que entra aquí como jefe de obra es Luis Moya esa especie de confluencia de esa cultura arquitectónica y gráfica que bueno supone un concurso en el que se encuentra esta es la solución de proyecto vencedor Gutiérrez Soto que todavía no ha aparecido aparecerá después con una figura realmente variada y ecléctica esta es la propuesta de Moguruza que estaba enfrente y que aparece en sus 100 dibujos de su cuaderno y curiosamente Luis Moya que en la guerra como veremos se dedica a hacer es un arquitecto de una intensidad gráfica también sorprendente se dedica a hacer grandes conjuntos urbanos y a mí siempre me ha llamado la atención esta lectura de la Gran Vía frente a lo que suelen ser los planos de lectura de las ciudades con las iglesias de repente esta nueva visión de la ciudad en la que los cines la sala de espectáculos ese ser de la Gran Vía aparece aquí reflejado por Moya en el edificio de Zuazo que acabamos de ver en el de Muguruza el de propio Gutiérrez Soto con el edificio hecho cinco años antes y el Capitol tal vez sea el momento en estas lecturas expresionistas de retroceder un poco y plantear simplemente algunas referencias que se van produciendo en Europa de las cuales simplemente destacaría un poco el comienzo del mito de la idea y el croquis ejemplificado por Enric Meldelsson en los almacenes Stock en la torre de Einstein que evidentemente tienen lecturas en el Capitol y este edificio de Mies el cual también es la técnica del fotomontaje como cosas que pueden ir digamos vamos transvasando en función también de algo que yo no he hecho en profundidad y que habría que hacer que es la transmisión a través de las publicaciones las revistas etcétera etcétera el plano y el cuadro como cuestiones ligadas el empleo de la axonométrica y las versiones cromáticas ¿cómo se va leyendo eso? bueno tal vez sea un poco traído por los pelos pero otro gran núcleo de intensidad de arquitectura y dibujo sería la ciudad universitaria en la cual simplemente estaría esta presentación de Modesto López Otero que va a empezar ahora con los arquitectos jóvenes que habían ganado el concurso de la Fundación Rockefeller en los altos de la colina de los Chopos y ese cambio un poco de esa vista a vuelo de pájaro que no sé quién haría realmente y que sería curioso saber del proyecto y un plano de la posguerra en el que ya aparece la axonométrica en paralelo tenemos aquí un dibujo de Agustina Guirre en el cual parece como que estas cuestiones se van imbricando este es un proyecto del campus de letras del cual solo se hace en esta versión filosofía A de la cual hablaremos un poquito al final y López Otero que también sería a lo mejor alguien que tenía que tener más presencia es el director de la escuela el director de proyectos una figura fundamental digamos antes y después de la guerra en la gestión yo diría más de la arquitectura que no del dibujo en el caso del dibujo es conocido este torturado proyecto del año 31 de la Unión y el Fénix con esa preocupación por la torre la cúpula que tiene muchísimos croquis que no he podido localizar sería curioso también ir adjuntando la maqueta como una parte de esos recursos inexcusables de proyecto y ese entendimiento un poco forzado casi de la torre que se retira pero ahí está como si fuera un campanile bueno en esos años realmente esa otra nutriente digamos del movimiento moderno ejemplificado por alguna de las referencias que hemos visto antes sería también obligado a atender al núcleo en principio del gatepac o con los documentos de la revista de acción contemporánea en el cual también es ver el croquis digamos o el primer número en croquis y su ejecución en la cual se va a producir ahí también otra tal vez presencia tal vez en parte mitificada luego dulcificada por la cultura por personajes de lectura de Madrid pero en el cual un personaje fundamental va a ser Fernando García Mercadal que aquí le vemos con toda la florinata Janés Meyer Ritbel bueno esa conexión porque Mercadal también como hicieron Flores y Ana Sagasti gana con este proyecto de aquí abajo a la izquierda que es un templo a San Isidro gana el premio de Roma no sé si estará en la academia y es conocida la labor digamos de gestor cultural que tiene Mercadal aquí le vemos también su amistad y relación con Le Corbusier en el escorial y esa rápida adopción que siempre muchos la casa y otros le criticaban que era una lectura superficial del estilo digamos importado y que tenía poco que ver con las esencias del lugar pero bueno que Mercadal pasaría un poco por el Adalid o la conexión madrileña de este núcleo que también habría que atender al núcleo vasco en lo cual aquí bueno simplemente parece que hay un dibujo de Aiz Purúa en el catálogo precisamente y Luis Vallejo y aquí está retratado por Vázquez Díaz y esa nueva lectura de esa cultura digamos implicada en el núcleo vasco este por ejemplo es un proyecto de concurso de la asistencia mínima o de la vivienda mínima que se hace en Madrid que gaba Río Seulate y luego este curioso cartel y curriñesco ¿no? de una exposición que pone arquitectura y pintura modernas ¿no? que sería esta esta imbricación de esta cultura digamos plástica es curioso que en el número 4 en esta cosa un poco de tachar como diseño gráfico en esta reivindicación de la nueva enseñanza de los años 30 se tacha precisamente una imagen una lámina de la clase de proyectos de detalles y de la clase de flora y fauna que eran realmente cuestiones que se veían como atávicas y que había como que dinamitar evidentemente por personificar simplemente estas otras figuras es curiosa esta imagen de José Luis Sert que es muy jovencito pero que no suele ser la imagen habitual de él y sin embargo este dibujo de Torres Clavé que parece morir precisamente en los años de la guerra en esa especie de catombe que va a cortar realmente todos estos asuntos Le Corbusier parece que redacta o parte de ese asunto con el plan Macià y tal vez la mejor manera un poco dramática de expresar este corte este terrorífico plano de la ciudad universitaria con las trincheras elaboradas después de la guerra en la cual la lectura digamos simbólica es elemental los rojos y los azules la ciudad universitaria realmente bueno es otro de los puntos en los cuales también habría que profundizar y de hecho se está en parte profundizando pero con respecto a la arquitectura la escuela y a su enseñanza creo que esta imagen complementaria de lo que era una sala de dibujo en los estudios de San Isidro y esta nueva imagen digamos de modernidad en las aulas de la escuela de arquitectura nos introduciría también rápidamente en una cuestión que antes anunciaba y era que habría que observar en paralelo los medios gráficos la cultura española en ese sentido es yo creo que muy escasa y yo por ejemplo hay un tal Alberto con Melerán que era profesor de estas cuestiones de las escuelas de artes y oficios y que entonces es de las pocas publicaciones que tiene una vigencia además desde principios de siglo hasta esta es una edición de la derecha de Gustavo Gili en 1971 que es una que yo compré cuando iba a estudiar por enterarme un poco de los recursos gráficos y que si uno ve las imágenes que ilustran realmente cuáles eran digamos los artilugios gráficos pues tiene una cierta no sé cómo decir digamos vetustez en la cual pues bueno es esta cosa de lo podríamos agruparlos por instrumentos de trazado dices el lápiz aparece ya un portaminas que es realmente lápiz de madera compases y tiralíneas porque eso es realmente lo que se utilizaba para la secuencia de dibujo y que habría que hacer tal vez más búsquedas de grandes avances técnicos como sería este anuncio del 36 este es de la revista arquitectura del 25 una tinta china de calidad y uno de los grandes avances tecnológicos que era un tubito que tenía una cosa de goma que podías cargar el tiralíneas y mancharte mucho una novedad que facilita mucho el trabajo con la tinta china porque esto va evolucionando yo esto lo he vivido que va haciendo ya como una especie de pluma estilográfica con los grandes avances de pelicán que eran el grafos con su adaptador de compás o lo que se llamaban rapidographs que eran ya como los rotrings todas estas cosas han ido desapareciendo absolutamente en estas últimas décadas y bueno yo en la escuela estaba intentando tener algo que en el Riva por ejemplo existe que es como una especie de instrumentos de dibujo y en España pues también estaría algo por hacer en esa cuestión bueno simplemente también el gran avance del tecnígrafo que era esa imagen que aparecía en los tableros de la escuela frente a lo que era antes la regla en T y aquí vemos bueno por ver en foto de ambas cuestiones y ya muy apresuradamente es referirse a otras fuentes bibliográficas como estas en las cuales aparece ya el tecnígrafo que dice ahorra mucho tiempo en el dibujo Universal Drafting Machine Corporation o la regla corredera otra vez conocida por el Paralex y otra cuestión que estaría también por ver es un poco la reproducción de los dibujos que es la historia del dibujo tiene mucho que ver con el número de copias que se hacen y aquí veríamos un poco la máquina heliográfica que evalúa las copias del ferroporiusiato esas azules con blanco que de hecho se llamaba blueprints como todo un sistema de edición y que tiene una vigencia realmente de casi 100 años o el gran avance de la copia por amoníaco y transparencia que muchos hemos conocido a eso en relación con la evolución del papel vegetal y todo lo que son las tramas los adhesivos la rotulación bueno sería apresuradamente un apartado que sería interesante también profundizar en ese sentido estos son dibujos de Vaquero Turcios de un artículo que se llamaba el estudio de los arquitectos en el cual también esa explicación de cómo era una oficina qué tableros había qué personal bueno también el dibujo a veces cuenta estas cuestiones y pasando ya un poco a personajes que aunque empezaban antes vamos el cuadro estaría antes de la guerra pero sería un poco cruzar la guerra ver esas simplemente esas aproximaciones a personajes realmente como Adolfo López Durán Lozano que en esta búsqueda es un personaje que tuvo mucha presencia en la enseñanza del dibujo artístico en la escuela de arquitectura y también inicia la escuela de Canarias y yo no sé a mí siempre me pareció por una parte una vida un poco oscura no se conoce mucha obra y sobre todo la esquela que aparecía en la meroteca ABC en la cual es un poco patética porque dice su hermana y su sobrino no sé hubo una especie de desaparición en Soledad en el año 88 que además lo hacía el funeral en la iglesia de San Agustín de Moya que veremos después una cosa poco conocida o que yo es que López Durán cuando es estudiante en 1929 diseña este conocido nitrato de Chile que ha poblado el paisaje español y que son cosas que se suponen anónimas y bueno no deja de ser una impresión en azulejo no sé si la de Sandeman que también era muy parecida porque sería esa presencia como de un diseño realmente acertado un poco con esos toques de co un fondo negro una silueta blanca el amarillo bien Luis Moya López Durán nace en 1902 Moya en 1904 tal vez sea de los pocos y lo pongo aquí que tenga una tesis que es de Javier García Gutiérrez Mosteiro precisamente sobre el dibujo de Luis Moya que también diría como se verá en próximos días que su legado está en la Escuela de Arquitectura Luis Moya es de una intensidad gráfica difícil de resumir simplemente este es su fin de carrera y en la guerra es un personaje realmente de una intensidad se dedica a dibujar grandes conjuntos urbanos de la humanidad esta es una planta del Foro de Roma que todos los dibuja a la misma escala y realmente es una cosa sorprendente que creo que se ha perdido no sé si está en Navarra y que se publica en la revista Arquitectura en 1949 pertenecería a esa secuencia en la que veíamos la plaza del Callao como habría otros muchos en la guerra también y de hecho no se me ha hecho gracia esta mañana ver que uno de los planos que hay es la planta urbana del sueño arquitectónico para una exaltación nacional que es una especie de no sé cómo llamarle digamos pero desde luego de intensidad gráfica alucinante en la cual aparte de ese dibujo que enlazaría con estos sería ver ese despliegue realmente de unos recursos narrativos que a mi modo de ver son uno de los clímax del dibujo en el cual aquí esta exonométrica seccionada la secuencia de aproximación esa pirámide de hormigón armado por células esa cripta con ese monumento torturado la que Ledoux Piranesi todo se mezcla realmente era un discurso gráfico que además digamos nadie le encargó es una obra de arquitectura que no necesita ser construida para tener digamos presencia o vigencia que es una de las cuestiones de cierto interés del dibujo a Luis Moya además se le adjunta en esa intensidad pasmosa a mi me encanta ver esa vertiente constructiva de las bóvedas tabicadas en las cuales también participa viviendas a la vez que se plantea esos temas en Orcasitas en el año 42 plantea ante la ausencia de hierro este tipo de solución económica y entraríamos en un apartado que a mi también me parece fascinante de la cultura del dibujo del siglo XX y sobre todo no sé si en toda España o en Madrid que sería ese arte de la distribución de viviendas este es un proyecto que a mi me parece fascinante de la calle Pedro Valdivia él vivía en esta crujía del lado por lo que tiene de una construcción en la que se mezcla una retícula cuadrada con un patio circular la escalera bueno que conectaría con ese otro buen hacer que tal vez debería tener más presencia de Luis Gutiérrez Soto en el cual estaría aquí también igual que aquí hay una planta esta es de la Escuela de Arquitectura del Legado es un plano que a mi estas plantas de distribución de viviendas realmente son fascinantes para recorrerlas en sí luego esta cultura digamos hay también un pintor que es Damián Flores que se dedica también a dibujar a pintar la arquitectura incluso esos arquitectos y otra figura de intensidad gráfica pasmosa sería Francisco de Asís Cabrero aquí le vemos con sus ejercicios de escuela su autorretrato realmente inquietante de los años 40 recién acabado aquí está con Fisac una de las primeras promociones de después de la guerra y Cabrero realmente es un personaje de una intensidad gráfica en el que este concurso de la Cruz del Valle de los Caídos realmente digamos rompedor en su momento lo sigue dibujando en los años 80 y haciendo tablas cuadros de su propia obra precisamente este el concurso que luego acabaría ganando Luis Moya y luego ejecutando Diego Méndez y hay un curioso igual que hay encuentros en el espacio hay encuentros entre las personas yo no conozco en profundidad todo esto Gabriel Ruiz Cabrero seguramente lo conoce más como su sobrino que de repente también en el año 48 hay como un cambio y está este concurso por el monumento a la contrarreforma en el cual parece que Aburto hace esto Cabrero hace los pórticos siempre estaba esta bola bueno que tiene esa anécdota que no sé si será verdad que nos pregunta Franco dicen que cómo se sujetaba esa bola y que Aburto decía con el hálito de los caídos por España Aburto y Cabrero tienen otro encuentro enseguida que es uno de los edificios clave digamos lo que sería la transición hacia la modernidad en los años 50 exactamente en el 49 en el que este edificio de sindicatos hoy Ministerio de Sanidad empatan digamos este es el proyecto de Cabrero este es el de Aburto el jurado les pone ex equo y dice que se repartan el premio y que hagan los dos el concurso con lo cual bueno el año siguiente o 1951 Cabrero y Aburto también plantean esta especie de catedral para Madrid o en el cuartel de la montaña que nos hablaría un poco también del cambio de arquitectura del cambio de la plástica del cambio del dibujo en esta asociación que luego se diluye simplemente como homenaje a Aburto que es un personaje realmente menos conocido pero que en el cual su faceta de pintura arquitectura plástica es realmente también digno de atender este es su concurso de la ópera en el que la planta y el espacio creo que son realmente atractivos para los años 60 volviendo a Cabrero y acabando con él en el mejor de los sentidos Cabrero por ejemplo es de esas personas que se plantea dibujar los detalles constructivos de su propia casa casi como difusión de la arquitectura y por citar otra cuestión tiene una obra realmente impresionante que son los cuatro libros de arquitectura en el que viaja por el mundo constantemente contaba Gabriel Ruiz Cabrero que era como en el viaje calculaba un maletín en el cual establecía los días y vaciaba el tubo de pasta de dientes para los días que no iba a ir para ahorrar y recorre el mundo dibujando y atendiendo a todos tipos de arquitectura además con una sistemática gráfica con el empleo de tramas en el cual bueno es una obra que publicó el colegio hace relativamente pocos años de una intensidad sorprendente Miguel Fisac entonces estamos en esta frontera de 1911-12-13 gente nacida en este año en la cual también estaría por ahí Chueca aunque Chueca yo no le he hecho mucho caso en el cual bueno estás de mito del viaje los cuadernos de viaje de navegación del arquitecto parece ser que Fisac tuvo graves problemas de dibujo yo también suspendí el dibujo y no pasa nada en el acceso con Flores en la carrera y aquí estaban un poco unos dibujos suyos de estatua tiene una etapa de los años 50 que él renegaba mucho de ella y de cierta perplejidad en la cual ahora no voy a entrar y a partir de los años 50 con este proyecto de casas arredientes lo cual también creo que hay otra copia en la escuela de arquitectura de esta perspectiva blanco y negro y bueno esa es la faceta ya más conocida de Fisac su deriva hacia la arquitectura de huesos y un concurso en Europa de una iglesia y curiosamente como instrumento gráfico parece ser que tenía una regla de proporción áurea o sea que era una regla inventada por él en el cual aquí a la derecha teníamos los centímetros y aquí tendríamos unos centímetros reducidos en la proporción unos 618 que son para estas cuestiones un poco de trazado y hablando ya muy apresuradamente de los nutrientes del siglo vamos de los podemos decir los años 50 60 simplemente cuatro imágenes como son los dibujos de los croquis mitificados y preciosos por otra parte de Álvar Alto o la ópera de Sidney en el cual también esta idea de la planta maqueta con sombras creo que va a ser muy potente y ya en cuestiones más próximas un poco de los años 70 que eso ya lo hemos vivido algunos en la carrera la presencia de lo que va a llamarse la tendencia con Aldo Rossi y digamos la renovación recobuseriana con los Five Architects y otra vez un poco la reivindicación de la axonométrica como homenaje personal en esta presencia de la docencia Julio Vidaurre Jofre que es casi un poco un año mayor que Antonio Fernández Alba que es el último con el que voy a terminar esta primera aproximación yo en ese sentido creo que Julio Vidaurre no tanto por su obra arquitectónica que también dan un premio nacional sino por digamos la renovación de la enseñanza del dibujo como digamos lenguaje gráfico y vehículo de pensamiento y de expresión y de alguna manera heredero un poco de no sé si bueno o malo de su tradición pues me parecía una presencia inexcusable del mismo modo que parte no yo no conocía tampoco lo que hay aquí de esta faceta de los años 50 y 70 de Antonio Fernández Alba que realmente también hasta el propio retrato de su monografía ¿no? en esta cosa como de trama de puntos y una selección de estos dibujos así de croquis la exploración por la expresión plástica de todo este juego que también se puede ver su prolongación ahí abajo o la presencia también en dos concursos que enseguida vamos a enlazar esta es la propuesta de Antonio Fernández Alba para el concurso del Banco de Bilbao ahí en la castellana y esta es su propuesta de Bank Inter también en la castellana que son dos concursos de los años 70-80 de cierta importancia para ir acabando más simplemente ahora saliéndose un poco del tiempo de otra manera esta es de las pocas fotos que he puesto me parecía que en esta cuestión del patrimonio de Madrid dibujo, arquitectura y ciudad el cruce de la castellana y la ronda de Raimundo Fernández de Villaverde no sé haciendo esta historia descubrías que había cuatro presencias que es una lectura patrimonial y gráfica de gran interés cuáles serían los nuevos ministerios de Zuazo aquí menos vista la iglesia de San Agustín de Luis Moya el hipervalorado Gimnasio Maravillas de De la Sota y la torre de Bilbao que realmente son cuatro piezas que dices bueno pocas ciudades a lo mejor tienen de repente esta situación por hacer homenaje a Zuazo y a los contenidos de la casa esto también es la publicación creo que no sé si dirijo Lilia Maure que también hizo su tesis sobre Zuazo y se hizo un catálogo de que en la portada se llevaba precisamente este dibujo que aparece debajo reproducido en el cual se dice también que Zuazo enseguida planteó el hacer este soportal porque sabiendo que no era por tanto inútil sino que no era imprescindible dijo si no se hace lo primero no se hará nunca y de hecho parece ser que empezó la obra por ahí es un edificio de tal tamaño pocos edificios hay de tener 400 metros que se dice pronto el Escorial tiene 200 el Museo del Prado 205 la Puerta del Sol mide 205 hay un tamaño ahí son 400 metros de edificio que casi diríamos que es una arquitectura urbana no en vano tenemos a Zuazo que ha participado en el concurso que no es sacado aquí del 29 participa en la oficina técnica se relaciona con la república y sobre todo también tiene una componente que es esa componente ferroviaria que formaba parte y que vamos a ver que se relaciona también con la torre de Bilbao porque todavía funciona como tal pero esta esplanada tenía ahí esa conexión entre Chamartín y Atocha y a la vez en esta planta se ve la huella la presencia de ese gran solar que taponaba la castellana que era el hipódromo bueno lo digo porque la planta también cuenta cosas aunque sea un poco más sosa sin embargo en Zuazo sí está esta presencia de esa preocupación por el conjunto urbano en el que vemos soluciones iteraciones y es curioso que parece que también está aquí lo que llaman el cuaderno de París que cuando él en la guerra acaba en París sigue digamos croquizando y proyectando soluciones esta es la plaza de San Juan de la Cruz que bueno la guerra le pilla son obras y luego tiene una etapa realmente menos interesante aunque yo creo que también los nuevos ministerios siempre se podía profundizar de hecho en el cuaderno de París Zuazo sigue planteándose cuestiones en distintos sistemas bien cruzando a Luis Moya rápidamente haciendo alusión a la tesis temprana de Anton Capitel en la cual casi la portada es la iglesia de San Agustín en esta especie de trazador regulador cuanto la iglesia de San Agustín precisamente donde más énfasis pone tal vez es donde más fracasa la obsesión de Moya por esta cómo aparecer en esta especie de estandarte un poco complicado porque es casi como el canto del cisne estamos en los años 45 a 55 al cual Luis Moya le dedica una intensidad realmente pasmosa seguramente cobraría poquísimo y ahí sigue esa iglesia en la cual digamos que esa obsesión de la fachada parece que tenía la seguridad de la planta y la sección en la cual bueno Moya pues forma parte de un largo recorrido en el cual estaría también todas las soluciones de Torre la Vega de Carabanchel de Gijón de Zamora y yo simplemente era reivindicar de estos de este patrimonio conservado en la escuela de arquitectura la belleza de esta planta que es del sótano y esa sección en la cual casi las bóvedas en esos escuerzos nos permiten casi sentir un poco esa gravedad y construcción del espacio pasando de sección a sección tal vez de las secciones más intensas es precisamente el gimnasio maravillas que está enfrente que se miran así como de esos layo tiene un poco de desplazamiento temporal este es un poco más tardío se hace más rápido y bueno siempre está el mito que a mí por una parte lo entiendo y por otra me pone un poco nervioso del mito de la idea o sea como esta mitificación del croquis que este además está hecho a posteriori pensando o transmitiendo una devaluación un poco del dibujo porque yo creo más que la idea está aquí y que esto es un dibujo publicitario de ese dibujo que construye y se pelea digamos en el buen sentido con la arquitectura en ese sentido la planta del gimnasio es un poco más anodina hay también una tesis monográfica de Víctor Olmos sobre este edificio y bueno ese proceso que se simplifica sería realmente ver todos esos pasos desde la Sota hacia llegar a la solución final que es conocido que es una cercha que mete unas aulas y que tiene este espacio que además se registra cambiando el punto de vista hacia el otro lado en toda esa búsqueda del dibujo que está construyendo el proyecto parece que Sota ignora o no sé lo digo porque Sota es un arquitecto sin duda muy valioso pero que despierta una cierta idea de secta o sea que los sotianos son unos personajes en los cuales no sé y Sota a la vez yo creo que tiene una actitud ambigua ante el dibujo porque decía no, el dibujo no existe yo lo tengo todo en la cabeza yo creo que son mensajes que bueno que a mí me inquietan un poquillo y que realmente Antón Capitel también a veces entendía cuánto esta especie de ascesis de grafismo se traducía en elementos constructivos y que había brandillas que parecían sacadas del Rotring pasada de escala bueno quiero decir que todo admitiría nuevas lecturas de hecho a la fachada le dedica bastante énfasis y luego estaría esta cosa de mitificar vale cruzando la otra esquina que decir de don Francisco Javier Sandio Iza que tal vez seguramente como otros tenía que haber aparecido pero yo creo que el Banco de Bilbao realmente es un privilegio que tiene Madrid por no hablar de Torreblancas por apretar un poco el espectro en el cual el recital digamos de dibujo que hay de todo tipo a mí me encanta ver esta planta del sótano que nos conectaría con el ferrocarril que nos iba a llevar a los nuevos ministerios porque la gran dificultad de este proyecto es que tenía que pasar el túnel del ferrocarril por debajo de él entonces ahí surge la solución de dos grandes núcleos verticales que son estas enormes columnas que luego se aprovechan para ascensores y estas cosas y unas grandes bandejas que van haciendo a distintos niveles esa estructura que se transforma a la vez en alarde pero que a la vez en oiza no sé si lo hace él pero este plano como de aire acondicionado a instalaciones que recordaría su primera enseñanza en la escuela como instalaciones o salubridad y higiene en el cual se transforma a la vez en un cierto cuadro y bueno tal vez con sus hijos con los colaboradores pero también estaría esta condición como de la torre del banco de Bilbao como si fuera una pieza de orfebrería vista de una axonométrica desde abajo en este juego de las pasarelas o en estos planos de estructura en el cual se desnuda el resto de las cuestiones y aparece no sé a mí me pareció realmente atractivo este ir cortando la torre por acumulación en planos y evidenciando esta cuestión estructural que a su vez luego en esta transmisión podemos transformar en esta cosa que llamaríamos sección fugada y que describe esos espacios bajos del vestíbulo como homenaje final a Javier Bellés Javier Bellés yo por ejemplo sería uno de los arquitectos que ese sí es de los que mejor dibujan y que hace este dibujo de Oiza en su Morgan tenía un coche que era este con la torre de Bilbao del Banco de Bilbao al fondo y a la vez aludir un poco a todo ese periodo que no voy a tratar de los años 80 en adelante esta es la portada de la revista de arquitectura en su etapa con Antón Capitel Gabriel Ruiz Cabrero y Javier Frechilla entre otros que bueno también por proximidad y amistad a lo mejor sería parte de esta historia que tendría que ir siguiendo en la cual pues habría que hacer yo creo que un muestreo y un registro más rápido de las revistas y bueno se me ha olvidado decir antes que coincide en esta lectura final por Joaquín Costa que lo de Zoazo está aquí lo de Moya está en la Escuela de Arquitectura Sota tiene esa fundación particular que llevaba su hijo y lo de Oiza pues no sé dónde está pero sería una preocupación futura interesante tal vez ahora se entienda el porqué de estas imágenes y simplemente ya de verdad que si a cabo sería que esto de la ciudad y el patrimonio bueno yo creo que aparte ya de lo que aparezca en directo creo que el dibujo también tiene una tarea como de documentar profundizar y difundir en el patrimonio yo en ese sentido quería acabar simplemente con cuatro imágenes que ya no son digamos tanto históricas como actuales en ese sentido de predicar un poco que por ejemplo esto es lo que se llama un conjunto BIC que es la ciudad bien de interés cultural que es el conjunto de la ciudad universitaria y que tenemos un patrimonio en el cual aparte de su valor documental y de proyecto yo creo que ambos se enriquecerían con una labor de documentación levantamiento y difusión en el cual los nuevos medios creo que permiten muchas cuestiones los recursos son escasísimos pero bueno a través un poco de la enseñanza y de el dibujo yo por ejemplo bueno hay más casos pero que mejor homenaje a Agustín Aguirre que estudiar y difundir y conocer su edificio de filosofía recuerdo aquí también a Juan Antonio Cárceles y a una iniciativa que hubo que yo no sé si conocen pero solo un edificio como este en cuanto a su edificio y su gente en la que ha vivido dio lugar a una monografía impresionante en eso no se suele hacer hincapié en el levantamiento y en la documentación de los planos y normalmente lo que existe son planos de las compañías de seguridad que hay que poner incendios e extintores y subcontratan unos delineantes quiero decir que hay un vacío cultural importante en nuestra patria y que edificios como este yo creo que merecen mayor atención y en lo posible plantearse cómo se analiza se conoce y se difunde ese patrimonio que sería otra de las dimensiones del dibujo y por mí he acabado espero no haber aburrido aplausos gracias aplausos quería decir que está abierto el diálogo con quien quiera consultar o apostillar o comentar lo que sea la exposición está abierta todavía la exposición está abierta desde luego hoy todo el horario de tarde habitual de la biblioteca no sé si hay cuestiones a propósito de lo que ha comentado el profesor Javier Ortega hasta las horas todo el mundo quiere irse pues nada buenas tardes señores lo dejamos aquí mañana tenemos otra conferencia como saben muchísimas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias gracias